Míralo, ahí anda El que me mató, tío No, es que me va a matar yo mismo Vas a ver, Billy Vas a ver, Billy Vas a ver, Billy No va a matar a puño Dormí y le va a robar sus cosas Hey, Billy No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ok, ok Ok, ok, ok No, 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 no. eh, sorry eh, 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 eh eh, wood, eh, silet, please wood, silet, please flint, flint, wood wood, flint, please eh, fl eh, pick-ack pick-ack, please yes thank you lo voy a matar, tío me mató lo mató y le robó sus cosas ja, ja reee tengo un poquito de paz tranquilo Oye, espero que estés escuchando bien Ok Joder, vamos a ver Estoy un poco cansado Que lo mate, que lo mate Hey, brother Yur, yur, yur Thank you Thank you, brother Thank you Bye Uy What's up Joder Yes, yes No, 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 no No, no La acabas de matar otra vez, tío Le había robado las cosas No, no tenía peso, tío No tenía nada de peso, tío Le acompañe o lo mato el mismo Pues yo voy a reparar ahí Y me voy a robar las cosas Necesito robarme eso, tío Si se escucha muy fuerte el juego Lo veré Pero necesito Tendrán que bajar el volumen El juego ahora mismo porque No escuchan nada Seguramente Lo juego así Y que tres Dos Uno Aparecemos No veo nada, tío A ver Mi rayo lo veo aunque sea Tío, de aquí Yo ya había estado aquí, tío Tío, es el problema de morir, tío Y aparecer de noche Pues que hice por aquí arriba Pero no sé, tío Se la había robado todo, tío Me había pegar un puto bicho, tío Puñetero bicho, tío ¿Qué voy a hacer aquí, coño? No, no, dime ¿Qué voy a hacer aquí? Vamos a tratar de suicidarme A ver Para aparecer otra parte No, es que si me sucio Tardaré más tiempo Para aparecer otra vez ¿Qué es eso? Hay un subruñito Sinceramente creí que venía a pegarme ¿Qué es lo que sonaba? No sé A ver, eso y eso Si esto tiene balas La utilizo, tío Puto terror Un terror virtio No es para donde irme Yo quiero ir para allá Vamos para allá Vamos a ver Yo morí más o menos por ahí Así que tengo que cruzar el lago Y ahora hacia allá Así que Pues nada A caminar Rata inmunda Me apetece nadar ¿Qué es lo que se siente? No se siente Corre Fuck Sube, coño Joder, tío Corre Let's go, boy Mi cadáver Ey, hablo, aquí está Ah, so, ah, hostia Yeah, fuck 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 Yo fui por aquí Me acuerdo que yo fui por aquí Fíjalo, ahí está Por favor, que tenga todas mis cosas Por favor, que tenga todas mis cosas Llegar la carrera al siglo Ram Corre Quiero que tenga todas mis cosas Por favor Please 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 Mis cosas Por favor Por favorcito Por favorcito No, una, una A ver Yes Yes Primary Siga La La Una 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 Es desarrollado Vamos a llamarla Yo tuve ¿Por qué? Pues porque Yes, yo Dejo carne aunque sea Gracias Tío, que estoy colocando la antorcha, tío ¿Se lesiona la antorcha? Temblor, ¿verdad? Sí Bueno, para nada Bueno, es que estoy tirando, tío Sí, me voy a comer todo Sí, cogí todo lo necesario, ¿no? Bueno, vamos a coger Este es, equipar Equipar, bueno Equipar, equipar Y acabo de perder la pechera ¡Aaah! ¡Aaah! Yo se sentí que había alguien ¡Ayuda! ¡Helpme! ¡Aaah! ¡Joder! La Z no Todo menos la Z ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! Estaba malpado con una cometa, tío Y no me movía, me mataba ¡Ay, tío! En mi casa, aquí, tío ¡Primera noche, tío! ¡Primera noche! ¡Oh, yeah! ¡Primera noche! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Estoy aquí, muy lejos de aquí, tío Quiero mucha peña Tiene buenas cosas Es que aquí me voy a hacer la casa Pero aquí hay mucha peña Cogemos dirección sur Así se mira Un poco de peña aquí Tiro por aquí me mato Así que voy, vamos Como dijo Ya te les Vamos por partes, coño ¡Ay! Mejor berries Con una 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 berries Que pueda llegar hasta allá Tomar agua Voy pesado Sí Porque Porque voy muy lento Corre Pues eso Yo creo que Vamos a dejar Este primer episodio aquí Voy Ahí Con la cámara Allá Y construiré Lo principal O el piso Y todo Y pues Me haré Una casa decente Así que pues Nada Nos vemos Esto